Así es mi Gaby, gracias por esa información y es verdad, ya vamos a dejar un poquito de lado esos celulares, con tiempo ahí ya medido. Pero lo que no podemos dejar de lado están nuestras mascotitas, siempre tenemos que cuidarlas y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tantos cambios climáticos, muchas veces nos preocupamos de nosotros y no de nuestros perritos. A ellos también a veces les sucede que se viene esta tos que no pueden controlar. ¿Cómo tratarla? Nos encontramos con el doctor Boris Ortiz, médico veterinario, y nos va a aclarar todas las dudas frente a este tema. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias una vez más por la invitación, qué gusto estar aquí, ¿no? Junto a ustedes, horrendas estrellas. Gracias, Amor, gracias. Estamos bien, te vamos a invitar a la vez. Qué lindo, más seguido, me gusta, me gusta. Oye, Boris, bueno, a ver, muchas veces escuchamos a nuestros perritos toser, ¿ya? O a veces estornudar. Pero en todo caso, toser, ¿nos tenemos que fijar en la forma de toser, en el ruido, cuántas veces, en qué nos tenemos que fijar? A ver, es importante en estos tiempos que estamos teniendo caída de cenizas por la activación de este volcán, entonces es importante saber que tenemos que tener ciertos cuidados en casa. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos que reconocer cuáles son los tipos de tos que tenemos. La de las cenizas es una tos seca en la cual, al aspirar, dañamos toda la mucosa, tanto oral como nasal. Esto produce una laceración que va a producir como que si tuviéramos moco. Acuérdense que nosotros, por lo menos, mal que lo diga, nos podemos meter los dedos para la educación a la nariz y podemos sacarnos los mocos. Las mascotas no. Entonces, ¿qué es lo que tratan? Es de tratar de expulsarlos. Ya, claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Humectarlos un poco, ¿no? Ok. Con un poquito de agüita, de manzanilla. Podemos ponerle una gotita y le movemos un poco, se va para atrás. El perrito va a sentirse mucho más cómodo. Perfecto. ¿Dios? Eso pasa cuando es una tos que viene de la ceniza. De la ceniza. Una tos seca. Perfecto. Una tos seca. Una tos seca. Y, por ejemplo, si viene esta tos de un refrío, de una gripe. Ya. Esa de ahí es una tos de una gripe como la que llamamos nosotros, la tos de las perreras. Esta tos es más bacteriana. Es producida y contagiada porque algún perrito esputó, botó saliva o algo y esto de aquí fue contagiado. Eso produce bastante, por eso se llama el tos de las perreras, porque ocurre cuando hay el contacto con otra mascota por justamente la secreción, ¿no? No, no, no pasa el contacto de ser humano a mascota. Para nada, para nada. Son otros serotipos completamente diferentes, pero en los perros sí, es sumamente, sumamente contagioso. Por eso es que cuando tienen, se van a hoteles o van a otras casas donde hay otros perritos, basta con que haya y que respiren cerca, hay el contacto y hay en ese momento el contagio, ¿no? Sobre todo que ellos se pasan oliendo, ¿no? Exactamente. Se pasan oliendo y ahí se van a... Es más, yo he escuchado esa frase que te dicen, oye, andas con una tos de perro terrible y es casualmente por eso. ¿Sabes que yo una vez tuve el cuadro de mi perrita, que fue una French, que comenzó a toser y toser y toser? Oye, no pudimos dormir en toda la madrugada, en realidad. Porque, o sea, se sienten en realidad mal y ahí hay que llevarlos inmediatamente a la veterinaria. Claro, porque esto de aquí es diferente. Al ser bacteriano, comienza a inflamar los pulmones y comienza a haber moco dentro de los pulmones. Entonces, en ese momento produce arcadas, como vómitos. El perrito trata de expulsar. De expulsar de alguna manera. Pero, acuérdense que el perrito tampoco, no sabe manejar esto y se puede justamente marear por querer expulsar esto. Entonces, lo que hace es como vomitar una baba blanca, que justamente es el contenido de la parte pulmonar que está tratando de expulsar. Doctor, ¿qué pasa si no se tratan estos tipos de tos, ya sea por ceniza o ya sea por gripe? Ok, las consecuencias que vamos a tener con lo de las cenizas es que vamos a provocar laceraciones. Estas laceraciones van a provocar alergias, que primero van a ser oronasales y la segunda va a ser, comenzamos a tener erupciones en la piel. Los ojos se nos comienzan a poner rojos, comienza a picarse, a rascarse por todo el cuerpo. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Tiene garrapatas? ¿Tiene pulgas? Y no. Lo que pasa es que justamente está con lo de las cenizas en su cuerpo. Además, que lo que nosotros recomendamos siempre en las épocas cuando tengamos estas erupciones de cenizas, lavarle todos los días las cuatro patitas, los cuatro miembros, ya las almohadillas, lavárselas. Cosa que de esa manera están limpias. Porque eso es lo que va a comenzar a dañarse por estarse rascando la piel. Y en caso de que, por ejemplo, digamos, identificamos que una noche o una tarde cayeron cenizas y nuestros perros fueron afectados por las cenizas, ¿hay que bañarlos inmediatamente para quitarles? Exactamente, exactamente. Muy bien, Marcelo. ¿Ven? Yo sí sé. ¡Este va a ser aplausos! Han servido la clase con el doctor, ¿no? Todas las entrevistas ya las tengo excelente aquí, ¿no? No, excelente, excelente. Es muy bien. Lo que tenemos que hacer como un tip importante para cuando hay este tipo de cosas, acuérdense que es lavar inmediatamente el cuerpo de la mascota. Porque muchas veces el cuerpo absorbe, la piel absorbe y de repente comenzamos a tener en la piel ronchas. Que normalmente, ¿por qué? Porque hay poros abiertos y al estar infectado con cenizas, comienza el prunito y comienza. Entonces, lo más importante en ese momento es justamente bañar a su mascota. Limpiar y sacar todo. Boris, qué lindo, qué lindo de recomendaciones, qué linda información. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren llevar sus mascotitas maravillosas donde usted, querido veterinario? Claro que sí. Cualquier novedad que tengan con respecto a las cenizas, la tos de perrera o cualquier enfermedad, por favor, estamos dispuestos a cualquier consulta. Estamos ubicados en el centro comercial Plaza Navona, local A102, en el kilómetro 5.5 vía San Borondón. Y también estamos en Vermont Plaza, en el kilómetro 13.5 vía Salitre, en Vermont Plaza. ¡Eso es! Listo, entonces, con toda la información nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ya volvemos.